hola bienvenidos una vez más a este espacio la ventana su ventana a través de sus diferentes dispositivos móviles y tecnológicos mi nombre es diana rojas y los estará acompañando en la ventana del día de hoy hola y yo soy mijaíl hernández y hoy en esta ventana tenemos un tema muy especial que de cierta manera queremos identificar hablaremos de un lugar que cualquier persona puede visitar puede disfrutar y es posible incluso también comprar bueno el tema que nos convoca es galerías de arte esos lugares que no solamente se encargan de exhibir y promocionar las obras sino también de venderlas así se ha creado el oficio de galerismo como en cada ventana que abrimos en este programa de confinar con antioquia les daremos un contexto hablaremos de algunos datos y curiosidades de estas empresas culturales y finalmente nombraremos nuestros recomendados para antojarles a seguir conociendo más del tema para hablar de la historia de las galerías de arte podemos remontarnos a la grecia y a la roma antigua los cuales tenían una intención muy clara y de tener una fascinación por las obras de arte y coleccionarlas pero a modo privado por gustos personales y tenían grandes galerías con una gran historia familiar en grecia surge la pinacoteca que era un espacio donde se guardaban tablillas pintadas y se alzaban esculturas por lo general en torno a sus dioses y en roma muchos de sus generales usaban sus casas para exhibir sus botines de guerra entre sus botines se encontraban obras de arte en 1560 en florencia al norte de italia podemos encontrar un personaje bastante particular él se llama giorgio bassani el cual era pintor escritor y muy importante arquitecto a este hombre le encomendaron una tarea muy importante que era realizar construir mejor dicho una gran galería para una de las familias más importantes de italia los medici ya para el siglo 17 y 18 se habían extendido por europa las galerías como una tradición de esas grandes familias renacentistas quienes construían edificaciones o adaptaban espacios en sus palacios destinados especialmente para exponer obras de arte pero en especial culturas aunque es en el siglo 19 en parís donde de verdad se empieza a generar esa cultura de galerías de arte y de hecho se genera una relación muy estrecha entre las personas que van a adquirir la obra con el autor se empiezan a buscar espacios privados como el estudio fotográfico la casa de estos artistas se hacían reuniones y se llevaba pues como la compra del intercambio de estas de estas obras un ejemplo de ello tengo por aquí el dato es el 15 de abril de 1874 en el estudio fotográfico de gaspar felix tornuchan llamado nada en el siglo 20 surgen varios modelos de galerías pero no hay duda que hay una relevante que es la de leo castell considerado por muchas personas como el primer galerista moderno un dandy que le dio un revuelo al arte pop y que puso en alto el nombre de muchos artistas como el de Andy Warhol en américa latina hacia mediados del siglo 20 toma también mucha importancia las galerías de arte y el arte como tal dentro del desarrollo económico y el crecimiento cultural de los países se le empieza a dar importancia a los artistas y a sus obras precisamente para generar esa identidad cultural un ejemplo de ello lo encontramos en chile donde se genera un espacio llamado pinacoteca turín fundada por isabel antonieta turina donde expusieron grandes artistas de este país y se les dio esa importancia por su relevancia de ser chilenos en argentina en 1977 se funda la galería praxis la que tuvo una importancia en el reconocimiento de gran variedad de artistas emergentes de latinoamérica que además lograría expandirse y pudo abrir una sede en nueva york en 1987 en méxico hacia 1930 debido a la falta de espacios los artistas deciden realizar una gremiación porque sentían que el estado no los estaba apoyando que no se les estaba dando ese lugar al arte a sus galerías entonces crean una institución que está hasta el día de hoy que se llama gam galería de arte mexicano en latinoamérica el movimiento de las galerías de arte se han unido en una de las primeras asociaciones registradas llamada art pop con el objetivo principal de promover el desarrollo del arte de las américas de una manera conjunta y colaboración donde participan países como argentina brasil chile colombia méxico uruguay y eeuu bueno y sin lugar a dudas una realidad que impulsó con mucha más fuerza el desarrollo de las galerías virtuales galerías de arte virtuales fue la pandemia ya hace un tiempo se venían realizando diferentes espacios a través de la virtualidad pero usted le dio mucha más fuerza y pues una de sus grandes ventajas es que se pueden conectar diferentes personas en cualquier lugar del mundo y poder acceder a estas obras hasta el momento les hemos mostrado como las galerías en el transcurso del tiempo se han ido acercando más a los diversos públicos ofertando obras que pueden ser más asequibles así como lo se podrán dar cuenta en nuestros recomendados donde encontrarán obras para todos los gustos y todos los bolsillos bueno pero antes en la ventana también nos gusta escuchar otras voces y por eso tenemos unos invitados que nos van a contar su visión sobre las galerías de arte y cuál consideran ellos que es su relación con el artista y el espacio y la obra de la distribución vamos a escucharlo soy ahora cuarta directora de la arte galería y soy acompañada de un artista que hace parte de nuestro espacio para mí es muy importante que los artistas siempre estén representados por una galería de arte porque nosotros nos encargamos de que la obra siempre se muestre como se debe mostrar una obra de arte que las personas que nos visiten dan la información correcta de cada artista y que también hagan parte exposiciones tanto individuales como colectivas las galerías de arte siempre están viajando a ferias ya sean nacionales internacionales o de medios especiales que tengan que ver con todo el tema del arte entonces es muy importante que el artista siempre esté representado por una galería de arte luego de hacer un recorrido por las galerías de arte en el mundo queremos mencionarles algunas galerías en colombia que pueden visitar presencial o virtual esas recomendaciones tienen la intención de animarles a conocer más de este mundo pero si quieres darnos tu recomendado nos puedes escribir aquí abajo o dejarnos tus comentarios en el correo electrónico o demás plataformas búnker taller de artistas este es un espacio donde se encuentran varios artistas de medellín y que tiene como esencia la complicidad el trabajo en equipo materializando lo que los artistas vienen buscando desde hace mucho como lo pudimos ver en este programa la autonomía y la posibilidad de conectarse de una manera más cercana con los diversos públicos este búnker hace parte del circuito barrio colombia un proyecto de trabajo colaborativo de un grupo de artistas de la ciudad de medellín que decidieron unir sus talleres para generar otras dinámicas este espacio tiene un evento bien particular llamado todo a 500 y truquear que le invitamos a conocer a través de sus redes sociales policroma como lo define su sitio web es un espacio en la ciudad de medellín que tiene como objetivo la interacción encuentro y colaboración a través de la riqueza estética y conceptual de su plataforma de artistas desde 2018 la galería abrió sus puertas para difundir promover y comercializar arte contemporáneo a través de artistas locales e internacionales todos representados como en alianzas con otras galerías y espacios esta galería tiene varios proyectos especiales destacamos entre ellos el que titula arte feminista lo personal cada día más político en el que se puede apreciar obras que generan diálogo entre el arte y el movimiento feminista con la consigna de que el arte feminista es un acto político este es un proyecto que busca más que generar un cuestionamiento es aportar a la transformación social que permite un territorio donde las mujeres y las niñas pueden gozar de una vida libre de violencia la cometa esta galería ubicada en bogotá es creada por esteban jaramillo flores con el fin de aportar al desarrollo de la escena artística local como lo describen en su página web desde ese entonces la galería ha sido un espacio plural cuya gestión enfocada a la representación promoción y difusión de artistas colombianos e incluso latinoamericanos la ha consolidado como una de las plataformas artísticas más importantes de colombia lugar a dudas cali este espacio fue fundado por el artista óscar muñoz para promover puntos de encuentro entre las artes visuales las prácticas culturales y la búsqueda de diálogos que permitan encontrar nuevas perspectivas sobre la realidad que se vive en cali en colombia y en el mundo si bien no es un espacio completamente dedicado a la labor de las galerías de arte pues su programación de actividades ofrece muchas más posibilidades es una de las galerías colombianas donde sin lugar a dudas el arte contemporáneo juega un rol importantísimo locos en medellín como encontramos en su página es un proyecto en el que convergen el pensamiento la discusión el hacer la investigación y la educación del arte contemporáneo desde su origen en 2013 es un espacio donde se promueve difunde y comercializa la producción de artistas emergentes y consolidados que son conscientes de su lugar en el contexto cultural y sociopolítico actual ahora arte nuevo medellín esta galería fue fundada en el año 2014 y una frase muy bella que nos encontramos en su sitio web de su descripción una galería de arte es un espacio de diálogo el trabajo constante de aura ha permitido la entrada a expresiones diversas pinturas fotografías esculturas dibujos grabados e instalaciones una característica que resalta de este espacio es una línea de trabajo que busca que el público se acerque al arte sin miedo como se encuentra en su página haciendo posible una experiencia intensa que lo conecte con la obra expuesta galerías virtuales cerramos nuestros recomendados con estos sitios virtuales donde usted podrá disfrutar y si se antoja porque no comprar una obra de arte aquí les recomendamos sachi art esta plataforma ofrece a los amantes del arte obras en diferentes formatos como pintura collage fotografía ilustración instalación nuevos medios o vídeo asimismo en la oferta de estilos desde el cubismo hasta el arte callejero y podrá encontrar desde artistas emergentes como de gran renombre artre esta es una galería colombiana que opera a nivel internacional lo particular es que comercializa obra sin tener bajo su propiedad alguna pues todas las obras exhibidas son de los artistas y entregadas a los clientes por los mismos si navegas por esta página podrás encontrar obras a partir de 100 mil pesos bueno terminamos esta ventana por el día de hoy muchas gracias por conectarse a disfrutar de este contenido para confinar con ti es que es muy importante conocer sus apreciaciones sobre los diferentes contenidos que compartimos es por eso que aquí en la descripción de este vídeo van a encontrar un link con una encuesta allí nos pueden contar si les gustó si no les gustó que dejarnos observaciones que nos cuenten que otros temas les gustaría encontrar aquí en la ventana su ventana a través de esta virtualidad para confinar con antioquia la cultura es fundamental para el desarrollo de nuestros empleados por eso la invitación es para que nos conectemos un miércoles al mes y hablamos esta ventana para hablar de temas de interés en arte y cultura no olvides que este contenido queda alojado en nuestro canal de youtube para que lo compartas y lo consultes todas las veces que quieras para despedirnos y cerrar la ventana por el día de hoy te invitamos a suscribirte a este canal y escribirnos a nuestras redes sociales como les deseamos ahora en facebook twitter o instagram y nos vemos en una próxima ocasión para abrir una ventana explorar nuevos temas y ya salimos al aire bueno con el objetivo principal de la 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 repito por aquí mi teleprompter me dijo no diera en los comentarios sus comentarios a la gente escoteca. ¡Ay, lo dije bien, maldita sea! Bueno, ¿sabes? Ya. Terminamos.